Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos Manuel? ¿Cómo estás? Mario, fíjense que tengo problemas con la cámara, que la enciendo, pero de repente me sale raro. Y así estuve en la clase anterior, mire pues. Se detiene, se para. Se para y si no se me pone toda frozen, como congelado todo. Así que, no es mi internet, pareciera, y espero que no sea ese problema de mi computadora. Porque si la apago, lo enciendo, normal, pero de repente comienza a fallar. Ok, hello Carla, ¿por qué me apaga la cámara? Bueno, mire pues, me quedo congelada. Ajá, súper raro. Como casi pixelera. No sé si es problema de Zoom por este día, pero igual. Sí se me queda así congelada, guys. Así que van a disculpar que no es problema mío. La apago, la enciendo y sigo normal. Pero de repente ya no me funciona. Ok. Hello. Hello. Hello teacher. Hi. Hello teacher, my mom. How are you? Mire que no me ve nada. I got 10 years. I got 10 years. You are 10 years old. I'm helping my mom. You practice with your mother. Yes. Good job. And what is your name? Joseph, André, last name, Romero Solís. Oh my God. Miren, hasta él está aprendiendo. He's also learning English with her, with her, his mom, con su mamá. Ok. And welcome, Elmer. How are you? Ayer no estuvo en la clase, ¿verdad, Elmer? Ah, vaya. Ya le vamos a dejar tareas. Miren, guys, lo que les decía. Tengo problemas con la cámara. Si se fijan, la enciendo y de repente comienza a hacer eso, ¿ves? No, no, así. Así que me van a disculpar que creo que voy a tener la apagada porque más creo que tedioso ver... Ay, ahí viene German, como dos días que no lo veo. ¿Verdad? Solo enciendo la cámara y de repente... Bye, bye. Ya no funciona, ¿ves? Oh my God. Creo que con un reseteo tal vez se me arregla. Ayúdenme con las cámaras, por favor. Gusto de verlo. Bienvenidos y gracias por estar a tiempo, guys. Thank you very much for being on time. Hello, Daniela, are you there? Franklin, Esmeralda, hello, German. I missed you. Lo hemos extrañado, German. No lo habíamos visto tampoco. Pero a German ni el viernes pasado estuvo aquí. Sí. Vaya. Yo he tenido problemas de trabajo. Ok. Mire, y su compañera la... Perdone, disculpe. Dice que ella y yo quedan en el mar porque va a salir del país. No, no, no sé. No está confirmado, pero ella me imagino que no va a salir del país. Ah, ok. Sí, porque siento que bien poquitos han, 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 han continuado, ¿verdad? Solo en los primeros días. Que tuvimos bastantes. Por favor, me ayudan con la cámara, chicos. Ok. Sí, yo la enciendo, ya vi. Ya la vieron, ¿verdad? Ya vieron que aquí estoy con toda la disposición. Pero miren lo que pasa. No me quiere en la computadora, ¿ve? Ok. Esmeralda. Vamos a ver qué me dice Esmeralda. Teacher, vaya de camino. Vaya, perfecto. Después enciende la cámara. Hola, Daniela. ¿Y usted? ¿Y usted? Hola. Hola. And my baby is asleep, so the light of the room is... And your baby... Vale, vamos a poner mute porque se oye mucho ruido por en algunos... Momentos, guys. ¿Cómo se dice mi niño o mi hijo está en...? Ah, usted tiene dos, ¿verdad? Me dijo Diana. Yes. Daniela. Wow, you don't look. No parece. All right. So you say my baby is asleep. Está dormido. Así se dice. ¿Ok? My baby is asleep. No es asleep, ¿verdad? No es sleep. Sleep es dormido. Dormir, ¿verdad? Ok. Ok. So it's asleep. Está dormido. Ok. Yes. And... So... You have the lights off. Yes. All right. Nice. And... Well, let's continue, guys. We were talking about yes and no questions. How to answer the yes and no questions. What is the structure? Carla, is your son, is your son from El Salvador? Contésteme con el sujeto, por favor. Is your son from El Salvador? El Salvador. Is your son from El Salvador? Otra vez. Espéreme, espéreme. Volvemos a lo mismo de las preguntas, ¿verdad? Acabe. Is your son... ¿Cuál es el sujeto, guys? Miren. Is your son, tu hijo... Aquel día estábamos hablando de los nombres que pueden ser, digamos, o mejor dicho, los pronombres que pueden ser sustituidos por el nombre. O sea, para él sería your son. Ok. Is your son, es tu hijo from El Salvador. ¿Cómo me respondería nuevamente, please? Is your son, es tu hijo, ahí. Aquí le pregunto a usted, porque yo le pregunto a usted, por eso le digo your son. Si no le preguntara por my son, que no tengo. Sería yes. Yes. He. Vaya, pero dígame, no, dígame mi hijo. Si yo le pregunto por tu hijo, usted responde, ah, sí, mi hijo. ¿Él es tu hijo? Sí, él es mi hijo, ¿verdad? Eso necesito que practiquemos los possessive as well. Yes, my son. Estamos muy bien. My son. Is. Is. From El Salvador. Mira, desde que le dejé tareas a Carla, sale con todo ahora, ¿verdad? Yes, he is from El Salvador. ¿Verdad? Vamos a ver. Is. Vamos a ver. Manuel. Is your mother from Honduras. Aquí quiero que me lo diga en negativo. Porque no creo que sea de Honduras. Y si lo es, pues, puede decirme si sí o no. Una vez más. Permite. Es que fíjese que se le oye mucho ruido al fondo y le pongo mute a la mayoría. ¿Verdad? Entonces, para... Ahora sí. Le escucho. No. My mother... My mother is not from El Salvador. Is not from Honduras. From Honduras. Thank you. Vamos a preguntarle la misma pregunta. Pongan atención, guys. Porque la misma pregunta, quiero la respuesta. Elmer. Is. Manuel's mother. La mamá de Manuel. ¿Qué? Manuel's mother from Honduras. No. Is mother. Manuel's mother. Manuel is mother. Not from Honduras. ¿Y el verbo? ¿Y el verbo? Vaya. Vamos a poner. La estructura. Aquí, ¿verdad? En afirmativo. Manuel's mother. ¿Qué le falta ahí? ¿El he? No. No. ¿El she? No. ¿El verbo? They. No. No es verbo. Ese no es verbo. El verbo son tres formas. Am, is, or are. Eso es lo único que le faltó a Elmer. ¿Ok? Elmer. Is. 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 Muy bien. Gracias. Otra vez, Manuel. Is Manuel. Perdón, Elmer. Is Manuel's mother from Honduras? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mami, me regalé esto, Jarete. No. Is mother. His mother. Muy bien. Lo puedo decir así también. Su mamá. No. His mother. ¿Qué? Mira, la forma negativa es así. Ponemos sujeto. Ponemos el verbo to be y luego la palabra not. Otra vez. ¿Cómo sería entonces su respuesta? No. His mother. Not from Honduras. Y el verbo, pues, Elmer. El sujeto me está dando his mother. ¿Ok? ¿Y el verbo? Is. Is. ¿Verdad? Si no uso el is, am o are. No estoy usando, pues, la forma completa. ¿Ok? No. His mother is. Elmer no me ha contestado completa. Not is. He. Not. His mother. He is. Not from Honduras. Muy bien. No me vaya a salir como otra persona que me dijo aquel día. My mother no is, ¿verdad? No. Is not. ¿Se recuerdan? Por eso les digo el verbo después del sujeto cuando es negación. Y la palabra not cuando, pues, después del verbo, ¿verdad? No decimos, ay, ay, no am. O she no is. No. She is not. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Ok. Thank you. Chicos, les estaba explicando que mi cámara no me está funcionando. Pero para que ustedes la vean y que vean que yo es que sí quiero poner la cámara, solo les enseño cuál es el problema que yo tengo. Carla, ¿cuál es su problema? Franklin, ¿cuál es el problema que tienen ahora con su cámara? Yo ya se los expliqué. Yo necesito saber qué es lo que pasa con su cámara, por favor. Está activada mi cámara. Carla Díaz. Perdón, Carla, Verónica. Es que hay otra Carla. Gracias, Carla. Franklin. Germán. Les digo, guys, porque si yo no los veo que están ahí, pues, considero que no están en la clase. Ese es el... ¿Me escucha? ¿Le escucho? ¿Me escucha ahorita? Yes. Lo que sucede es que yo acabo de trabajar y aquí hay mucha gente y hay mucho ruido, por eso yo no tengo la cámara. Y cuando voy en el transporte, pues, no hay luz, pero soy pendiente de la clase. Perfecto. Bueno, qué bueno que me lo diga porque, como le digo, ¿verdad? Cuando no veo, pues, veo las cámaras apagadas y un silencio total, pues, a veces considero que... Tengo un mensaje de voz que yo sí me conecto a la clase, pero yo salgo noche y yo salgo a cabal a las nueve de trabajar. Y en todo lo que hago en el asesor, en todo el estacionamiento, pues, hay mucha gente, hay mucho ruido. Gracias, Carla. Perfecto. Frankie, es que, como le digo, la verdad que hay un montón de gente que me escribe y a veces se me olvida, ¿verdad? Por eso les pregunto en el momento para que también los compañeros sepan por qué es que los demás compañeros no tienen la cámara encendida. Porque dijimos, ¿verdad? Que de las reglas, digamos, de convivencia de la clase es justamente tener la cámara encendida, ¿ok? Y el micrófono apagado cuando tenemos mucho, mucho ruido a nuestro alrededor. Ok, vaya, ya vieron este video, ya sabemos cómo responder de forma negativa. Ya vieron este video también, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura? Justamente lo mismo que yo les he estado enseñando acá. Para preguntar es esto, para negación es esta forma y para afirmación, pues, es esta forma, ¿ok? Vamos, entonces, con el siguiente. Knowledge check lo hicimos ayer, ¿sí? Vamos con el siguiente. Find point, the 3.5. Ayúdame a leer, por favor. Manuel. Ok, by the end of this class. Yes. Muy bien, así como lo pronunció esta, esta, por ejemplo, miren, la, la e-l, que ven aquí, es como o, syllable, bo, como una o, ajá, syllable stress, no digo es tres, sino que solamente stress, ¿verdad? Syllable stress. Y aquí, justamente lo que hizo Manuel es unir esa o con la s para sonar mucho más fluido. Ok, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. ¿Qué es un syllable stress? ¿Se acuerdan que en inglés, en español, tenemos el stress? No es que yo estoy estresada porque como no me encienden la cámara, ¿verdad? Ya me estresé. No, no es eso. El stress significa donde va la mayor fuerza de voz. O sea, en español, nosotros decimos la tilde o la... ¿Entonación? El acento, la entonación más fuerte, ¿verdad? Que tenemos las palabras graves, que tenemos las esdrúgulas y no sé qué, etcétera. Y depende de eso, nosotros sabemos cómo pronunciarlas. Si la fuerza de voz va antes, va en medio, va al final, etcétera. Igual en inglés. El stress es justamente eso. ¿Dónde se pronuncia más fuerte la sílaba en la palabra? ¿Ok? Eso es un syllable stress. ¿Estamos? Herman, are you there? Y Franklin, que me dejan hablando sola. Hola, teacher. Yo soy de la computadora de escritorio. No tiene cámara. Perdón. Ah, vaya. Perfecto. Pero si está ahí poniendo atención. Digo, para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y poderle hacer preguntas. Sí, no, no, no. Ok. Very good. Gracias, chicos. Miren, de verdad que... Ay, esta cámara, espero que con resetear mi computadora se me arregle. Pero no sé qué es lo que le está pasando. Va, el syllable stress, le voy a poner el video y ya se lo voy a enseñar. Eso sí, vamos a ver primero los números y por qué estamos hablando del stress. Porque los números del 30, por ejemplo, del 13, 13, 30, 14, 40, 15, 50 y todos estos números se pronuncian bastante diferentes. Aunque el sonido, si usted lo dice 50, en lugar de 15, o hay personas que me dicen, I am 70 years old, y no me dicen, ¿qué me dice 70? Es 70. Ok, pero si yo de 17 y le pongo más fuerza de voz, pues eso significa 17, ¿verdad? Ahí podemos, cuando uno está hablando con otras personas, yo sé que nadie, ¿verdad? Tiene 70 años aquí, por ende, un jovencito que me diga, I am 70 years old, no es de 70 años. Yo entiendo, ¿verdad? Que tiene 17 years old, que tiene 17. Pero cuando estamos hablando de cantidades, mire, tengo tantas cosas, tengo tanto, cuesta tanto esto, cuesta 70 dólares. Nadie le va a comprar algo que valga 20 dólares y que usted diga, this is 70 dólares, vea. Entonces, eso es lo importante del stress. Así que pongamos atención en la pronunciación de estos números, chicos. Denme un momentito. ¿Me avisan si pueden escuchar? Hola, a todos. En esta clase aprendiste un poco de reglas sobre cómo estresar los sílabos. Es importante aprender cómo estresar los sílabos son los sílabos en order de conveyar los sílabos. Hay dos muy simples rules sobre la palabra estresar. 1. Una palabra tiene solo una estresar. Una palabra no tiene dos estresar. Si escuchas dos estresar, tú escuchas dos. Dos estresar no tiene una palabra. Dos estresar no tiene dos estresar, pero la segunda estresar es mucho menor que la principal estresar. Y es solo usando longas palabras. Dos, podemos escuchar los sílabos, no consonantes. En esta clase, vamos a hablar de estresar los sílabos. Los sílabos son los sílabos son los sílabos. Los sílabos son los sílabos son los sílabos son los sílabos. Este es el motivo por la que cuando escuchas un número, se puede no ser claros si el número es decir 15 o 50. Ahora es tu turno a practicar pronunciación. Le gustaría que practicar estos números y sus pronunciaciones. Recordad en www.bokvaru.com. Después de eso, debes compartir los sílabos en el discurso de la conferencia. Ok, ¿qué entendimos, guys, de lo que hablamos del estrés? Hay que llevar más fuerza en los del 15, 16, 17, que nos... Perdón. Exactamente, justamente, dígame. El acento solo va en las vocales. Solo va en las vocales también, muy bien. Por ejemplo, si estamos hablando de 13, aquí ven, si más o menos alcanzan a distinguir, 13, la segunda sílaba es donde va el estrés, o sea, la mayor fuerza de voz. Si estamos hablando de 30, se escribe bien parecido. Miren, 30, aquí está, de 30, 13. 30, 13. ¿A dónde va, por ejemplo, cuando digo 30, en la primera o la segunda? ¿La segunda? No, la primera. 30 va en la primera. Y 13, que son bien parecidos a esos números, como les digo. Miren, se escriben bastante parecidos. 30. ¿Sí? En lugar de teen, ¿qué teen significa, chicos? ¿Qué significa teen? ¿Qué significa teen? ¿Joven? Joven o... Hay otra palabra. Adolescente. Adolescente. Adolescente, vaya. Sí, para que ustedes... Yo lo tomo así, para que se aprendan los números, y en caso no se los pueden bien. Lo del 19 hacia abajo... Vamos a ver si la cámara me funciona otra vez. El 19 para abajo, podemos tomarlos como que fueran, ¿qué? Jovencitos. Adolescentes. Jovencitos o adolescentes. Entonces, de 13 en adelante, tenemos 13. Vamos a repetir. 11. Vamos, 11. 11. 11. 12. Aquí vamos con el 13. Vamos a ponerle el teen más fuerza de voz, ¿ok? 13. 13. Y si se fijan, lo único que cambia... Ahorita les escribo esto. Lo único que cambia aquí, miren, 13. Doble E-E-N. Doble V-N, ¿verdad? 13. Para el 30 es lo mismo. 30. Lo único que cambia es la Y. ¿Ok? Vamos. 14. Vamos, repite. 14. 14. ¿Sí? Fíjense. In. Y aquí es... 14. ¿Sí? 14. Sí. La diferencia es que aquí 40 no se le escribe la U, pero bien parecido. Miren. 15. Veamos. 15. 15. 15. Miren. 50. Y 50 siempre va al inicio, ¿ok? Y la mayor fuerza de voz, como ven aquí, 15, 13, 30. Va aquí, ve. En la primera sílaba. 14 va en la segunda. Y 40 va en la... La primera. La primera. 15 de 15 va en la... Segunda. Segunda. Y 50. La primera. Primera. 16 va en la... Segunda. La segunda. Y 60. Primera. Muy bien. Vaya. Entonces, si se fijan, son bien parecidos, ¿ok? Vamos. 16. 16. Ok. Ahora, 17. Y aquí va en... Seventy. Seventy. Al inicio. Seventy. Seventy. Ok. Y si se fijan, seventy solo cambia esta Y por la EEN, ¿ok? Y son bien parecidos las formas de escribirlos. Incluso para pronunciarlos, ¿ok? Eighteen. ¿Cómo sería? ¿Ochenta? Eighteen. 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 Ok. ¿Cómo lo podemos hacer también de otra forma? Eighty. All right. Muy común que dice Seventy. Los... Pues... Los nativos no le van a decir todo el tiempo Seventy. Al menos que sean británicos. Normalmente dice Seventy. Seventy dollars. Seventy dollars. ¿Ok? O sea, la T no siempre la pronuncian. Igual aquí. Eighty. ¿Vamos? Eighty. Eighty. Ninety. 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 Pero si es diecinueve, digo... Ninety. Ninety. En la segunda sílaba. ¿Estamos? Por eso es importante el estrés. Una vez más. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventy. Eighteen. Ninety. Twenty. Vamos. Repite. Eleven. Eleven. Thirteen. Fourteen. Vamos. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Seventy. Seventy. Eighteen. Eighteen. Ninety. Ninety. Twenty. No, no es ninety. Ninety, dije. Me están diciendo noventa, chicos. Ninety. La primera de esta columna, todos van en el teen, la mayor fuerza de voz, como que tuvieran tilde aquí. Teen. Fourteen. Fifteen. Seventeen. Eighteen. Ninety. ¿Ok? Y aquí vamos con thirty. Vamos. Thirty. 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 Forty. 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 Cincy. Cincuenta sería. Fifty. Fifty. No fifteen. Ok, acuérdense, no lleva in, solo ti. Ok, fifty. Al inicio, sesenta. Sixteen. Muy bien, sixty, no sixteen. Ok, no nos confundamos con ti. Aquí solo es sixty, al inicio. Seventy. No seventeen. Seventy. Vamos. Seventy. 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 Seventy, al inicio. Eighty. Eighty. Ochoen. Eighty. Ninety. Ninety. Noventa. Ok. Llegamos entonces, miren chicos, si no se los han aprendido los números, entonces, desde el uno al día ya lo sabemos. Ok. Vamos con eleven, twelve. Estos son bien únicos. Pero ya del trece al veinte son bien parecidos. Entonces, el mismo número del tres, del cuatro, four, five, six, seven, eight, nine. Si se fijan, son bien similares. No hay donde perdernos. Y de igual forma, si llegamos al treinta, thirty. Pero ya del cuarenta en adelante, miren, casi son iguales. Four, fourteen, forty. Five, este sí cambia. Fifteen, fifty. Six, six, el seis. Sixty, sesenta. Sixteen, dieciséis. Seven, siete, solo seven. Diecisiete, seven. Ten. Ten. Y setenta. Seventy. Seventy. Muy bien. Mire, ocho. ¿Cómo se escribe ocho? Igual, ve, eight. Eight. Pero dieciocho sería entonces eight. Eighteen. Eighteen, ¿verdad? Eighteen. Y solo die ochenta sería? Eighteen. Eighteen. Muy bien. Mire, nueve se escribe lo mismo. Nine. Nueve. Solo le agregamos y lo hacemos como? Diecinueve. Y el noventa, nine. Ninety. Ok, ninety. Ninety. Normalmente, entonces, seventy, eighty, ninety. All right. Vamos a repetir. Después del veinte, twenty. 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 Comenzamos nuevamente a contar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Y llegamos al treinta. Después del treinta, entonces, ¿cómo se diría treinta y uno? Thirty. Thirty, one. Thirty, one. Thirty, one. Muy bien. Treinta y dos. Thirty, two. Thirty, two. Solo agregamos, ¿verdad? El thirty más los números que siguen. Treinta y tres. Thirty. Thirty, three. Thirty, three. Thirty, three. Treinta y cuatro. Tres, three. Tres, three. Tres, four. Tres, four. Y así sucesivamente. Ahora, llegamos al treinta y nueve. Treinta y nueve. ¿Cuál viene? Forty. Sí, el forty. Y entonces digo, del cuarenta y uno sería entonces. Contemos del cuarenta y uno al cuarenta y nueve. Forty one. One. Forty one. Forty two. Forty one. Forty three. Forty four. Forty five. Forty six. Forty seven. Forty eight. Forty nine. Forty. 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 Fifty. 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 Ok. Seguimos contando. Cincuenta y uno. Fifty one. Fifty two. Fifty three. Fifty four. Llegamos a sesenta. Sesenta y seis. ¿Cuál sería el número? Sixty six. Bien. ¿Y el sesenta y nueve? Sixty. Sixty nine. Muy bien. Setenta y tres. Forty nine. una vez. Seventy, no es seventry, ok, es seventy-tree o seventy-tree, ok, muy bien, ahora para decir ochenta y cuatro, 84, muy bien, y para decir noventa y nueve, ninety-nine, ok, puede decir ninety-nine o ninety-nine, muy bien, después ya sabemos entonces, miren, del uno al noventa y nueve ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vaya, después del noventa y nueve viene one-hundred, vamos, one-hundred, puede decir one como el uno, o puede decir a-hundred, ok, no importa, a-hundred, a-thousand, ok, y comienzo nuevamente, del uno, del ciento uno sería one-hundred, 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 two-hundred, y así sucesivamente, one-hundred-three, one-hundred-four, ¿cómo dirías entonces? Ciento veinte, one-hundred-twenty, muy bien, aplauso, one-hundred-twenty, ¿verdad? Decimos one-hundred y luego el veinte, ahora, si digo, ciento treinta y nueve, one-hundred-three-nine, thirty-nine, muy bien, thirty-nine, muy bien, y si yo quiero decir entonces, doscientos, solo le cambio en lugar de one, le cambio al two, ¿cómo sería? Doscientos, excelente, trescientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, muy bien, ok, y si yo digo, ciento nueve mil, No, perdón, ahorita no hemos llegado aquí, no, one-hundred, exigiríamos entonces, novecientos noventa y ocho. Nine-hundred, nine-hundred, nineteen-eight, ninety-eight, ¡ey, muy bien! Ninete-eight. Súper, vaya, llegamos entonces al novecientos noventa y nueve, que es nine-hundred, ¿cómo dijimos, Carla Díaz? Nine-hundred, ninety-nine, entonces después seguimos con el one, ¿no está aquí? One-thousand, muy bien, ahorita se los escribo, si no lo sabemos, pues ahorita se los mando aquí en el chat, y se pone así, one-oh-a-thousand, ok, entonces si yo digo, mil ciento uno, ¿cómo lo diríamos, chicos? One-thousand-one? No, eso es mil uno, one-thousand-one, no, yo digo mil uno, eso es mil uno, ¿eh? One-thousand-one, mil ciento uno, one-thousand-one, one-thousand-one, one-thousand-hundred-one. No, casi, 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 le falta el one otra vez. One-thousand-one, 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 muy bien, excelente. Vaya, miren, de poquito a poquito ustedes ya saben cómo contar incluso hasta un millón si es posible, ¿ok? Veamos después de mil, ¿cómo decíamos doscientos? Two-hundred. Two-hundred, novecientos dijimos que era, nine-hundred, muy bien, muy bien. Entonces, si digo mil novecientos veinte, sería entonces one-thousand. One-thousand. Ajá. Nine-hundred. 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 Ninety-nine. Ninety-nine. Muy bien, guys, excellent. Ninety-nine. Vean que es súper largo, miren, pero ahí está. Se pone one o a-thousand-nine-hundred-ninety-nine. Mil, perdón, ahí dice mil novecientos noventa y nueve. ¿Estamos? Ok. Ahí está, ahí está, mil novecientos one-thousand-nine-hundred-ninety-nine. Ahí está, ese es el año. Obviamente, para las fechas no necesito decir así, tan grandes los números, ¿ok? Pero sí, así se dice. Si se fijan, solo le vamos agregando one-hundred o one-thousand y después one-hundred. Ya vamos a ver ejemplos para que ustedes lo practiquen. Vamos a ver. ¿Tienen alguna duda con pronunciación, guys? ¿Tienen alguna duda con pronunciación o no? ¿Todo bien con la pronunciación? No se olviden. Hay que practicarlo, sí. We need practice. Pero lo que les quiero decir es que son bastante fáciles los números, ¿verdad? Simplemente hay que tener cuidado en la pronunciación, ¿verdad? En lugar de decir thirteen, no decir thirty, ¿verdad? Sino que es thirteen. Aquí para los números del veinte para abajo, todos son tin, ¿ok? Tin, 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 tin al final, ¿ok? Y del treinta al noventa decimos thirty, son siempre al inicio, ¿verdad? Sí, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one-hundred. ¿Estamos? Ok. Perfect. Ok. Igual ahí tienen los videos para que lo vean. Para que lo vean más adelante con tiempo. Ahora bien, en esta clase, se convertirán con los números de 11 a 103 y hablarán de la edad, relativa y amigos. Aquí vamos entonces a hablar con el verbo to be y hablamos de las fechas. Chicos, alguien que ya sabe inglés, ¿cuál es el verbo tener? ¿Por qué? Have. Have. Muy bien. El verbo tener es have, ¿ok? Entonces, yo sí puedo hablar de que yo tengo una hija. I have a daughter. Yo puedo decir que yo tengo una casa. I have a car, whatever. Si es posesión mía, sí. Pero si estoy hablando de la edad, vamos a ocupar I am, you are, he is, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos. Vamos a ocupar entonces, ¿qué verbo en este caso para hablar de las edades? To be. El verbo to be. Muy bien. Porfa, no me van a decir I have 70 years old, ¿verdad? Ok. Ahorita les vamos a decir cómo. Me ayuda a leer, Herman, estas instrucciones. Please. Ok. En inglés. En inglés, sí, en inglés. I just read it. This class, you will become familiar with the number from 11, 103, and talk about your age. Talk about. Talk about your age, no. O sí. Talk about your age, your age. Talk about your age. Your age, no. Your. Your. Como Christian, Dior, pero sin la D. Your. Your. Y-your. Your. Muy bien, ok. No como yuca, es your, ok. Ok. Your age and the age of relatives and friends. Una vez más, yo dije familiar, ayúdeme a leer, por favor, Esmeralda. Una vez más, estas instrucciones con más fluidez, por favor. ¿No? Sure. In this class, you will, you will become familiar with her numbers from 11 to 103, and talk about your age and the age of relatives and friends. I can not see very well. No problem. Yeah, I know, I know. And the age of your relatives and friends, ok. Cuando vemos este rango de la 11 a la 103, por eso decimos 11 to, muy bien, Esmeralda. 11 to 103, ok. Miren, chicos, quiero que vean la, 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 quiero que lean la sección de la 1 a la 5. Vamos a ver sección de 1 a la 5. So, I will say, section 1, 2, 3. 2, 5, ahí está, ¿verdad? En lugar de ese guioncito, se lee, ¿cómo? ¿Cómo les dije? 2. 2, ¿verdad? Eso se dice así, ok. 2. Good job. Vamos entonces con los números que ya se los enseñé, pero ahorita los vamos a practicar un poco más. Pay attention to the video, guys. Y vean, ok, ya vamos a ver los números, ahorita solo veamos el contexto cuando ocupamos, por ejemplo, la contracción, who is, ok, miren, who is that, ¿quién es ese? ¿Verdad? Cuando preguntamos, who is that, dijimos this para algo singular. That es para algo singular, pero cuando está lejos. Una vez más. Dijimos this es cuando algo está cerca, ¿sí? This. Si son dos cosas, decimos this, pero si es solo uno, decimos, decimos that, pero cuando están lejos, ¿ok? O sea, this, cuando está cerca, y that, este que ven acá es para cuando algo singular está lejos. Vaya, pongan atención al video. Y talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 100, 100, 100, 101, 101, 102, 102, 103. Now, as you can practice and record yourself on the website, if you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay, ya saben cuál es el link desde el inicio. Vaya, miren, cómo se pregunta entonces, cuántos años tiene él o cuántos años tienes tú? How old are she? Are she? Esmeralda, ¿cómo fue? How old is she? Ah, how old are, no, ¿verdad? Para tercera persona siempre ocupamos is. How old is you? Is you tampoco, ahí tampoco. Are you? Are you, are you. Are you, gracias. Come on, guys, estamos viendo el verbo to be y siempre les digo, miren, para tercera persona siempre ocupamos is. Para los plurales, we, you, and they ocupamos are. Are, y el único que no cambia, que es el único para mí, para yo, I am. I am. I am. Okay, entonces, si yo les pregunto, how old are you, Manuel, por ejemplo, how old are you? I, I, I am. Bien. Forty, forty-eight years old. Muy bien, aquí siempre decimos years old, ¿verdad? Años de edad, I am. Muy bien, ahora le pregunto a Esmeralda, how old is Manuel, Esmeralda? Mira, aquí le estoy preguntando, is Manuel, ¿verdad? How old is Manuel? Manuel is 48 years old. 48 years old, muy bien, very good. Okay, Esmeralda, pregúntele a Manuel a Esmeralda, ¿cuántos años tiene? Esmeralda, how old is, how old is Is, 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 Is. Esmeralda. ¿Cuántos años tiene directamente? Esmeralda, how old is R? ¿Cómo es eso? Is R, ¿cómo? Is R. Vaya, olvídelo. Esmeralda, pregúntele a Carla. ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estás? Es como estás tú. No, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué tan viejo eres? Esto significa, ¿cómo? Pero así se pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Ok? Esmeralda, pregúntele a Carla. Ok, Carla. How old are you? Ha, ha, ¿qué es ha, ha? How. How. How old are you, ¿ok, Carla? How. How old are you. Responda. No lo puedo pronunciar. Es que usted tiene que responder, no va a hacer la misma pregunta. Ella le está preguntando cuántos años tiene. How old are you? I am. Ajá, excelente. I am. Thirteen, four. ¿Qué es thirteen? Trece me está diciendo. Trece, trece, cuatro. No entiendo ahí. Thirteen, four. Óigame. Espérame, vamos a ver si no se me traba otra vez la cámara. Vaya, guys. Es... Thirty. 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 All right. Thirty. 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 Cuatro. Thirty-four. I am thirty-four. What? Years old. Years old. Years old. Years old. Years old. Muy bien, otra vez. I am thirty-four. Years old. Years old. Acuérdense que esa... Years old. Years... Years old. All right. Carla, pregúntele ahora a Herman cuántos años tiene Carla. Eh, perdón. ¿Cuántos años tiene Manuel? Horror? No. How old? How... Horror is... Manuel. Muy bien, pero así, mire, sería how old. Perdón, que yo sé que feo se ve esto, que no me veo yo sola. How old. 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 How old are you? How old are you? Or how old is? How old is Manuel? Okay, answer, Herman. He's twenty-eight years old. He is, muy bien. He is, o his, o Manuel is. Muy bien, Herman. Pregúntele... Ahora a Elmer. Cualquier pregunta siempre con la edad. Puede decir, is your mom? Is your brother? Are you? Elmer. Elmer, how old are you? How old are you, Elmer? I am twenty years old. Thirty years old. Okay, very good. Elmer. I am thirty-eight years old. How old am I? ¿Cuántos tengo? How old am I? ¿Cómo responden ahí? Hello. How old am I? Eight years old. Thirty-eight. Thirty-eight. Okay, one more time, Esmeralda. Sí, pero es que el número no quiero. Quiero que me digan, tú tienes veinte, treinta y ocho años. You are eighty-eight years old. Si yo pregunto, I am, o am I, por ser pregunta, digo, you are. Muy bien. Ahora pregúntele, ah, preguntémosle, Carla, how old is your daughter? Ya vi que me dijo seis. Ajá. Acuérdese, your daughter. ¿Cómo respondo? Aquí estuvimos viendo al inicio, ¿verdad? How old is your daughter? No. Vaya, ahora, una vez más, mire, how old, eso es otra WH question, ¿ok? Vamos a agregarle, how old es cuántos años, how old, y luego el verbo to be, ¿ok? Entonces sería, how old, how old, is your daughter? Pa, espérame, yo le pregunto ahorita, how old is your daughter? La misma pregunta que le hice al principio, Carla, la misma, la misma, la misma. Este, ay, respuesta afirmativa aquí, ¿ve? Ajá, ¿cuál es el sujeto aquí? She. She, pero especialmente. Your daughter, ¿verdad? Your daughter, ok, repite. So, how old is your daughter? Your daughter. No, no, le pregunto por your daughter, no mine, no la mía. I am daughter. No, 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 usted no es hija de ella. Tiene que ser. Si yo digo your, ¿con cuál respondo? My daughter. Carla, acuérdese, no se me vaya chucó con el your, ¿ok? Si yo le pregunto por tu hija, usted responde, oh, my daughter, ¿verdad? ¿Sí? Ok. So, how old is your daughter? O sea, ¿qué es? My daughter, six years old. ¿Y el verbo? Your daughter. My daughter, para usted, porque mi hija tiene diez, no le pregunto por mi hija. Ok, pay attention, pay attention. Herman, my daughter is ten years old, ¿ok? Ok. Ok, pregúntele a Franklin cuántos años tiene mi hija. ¿Tu hija de la teacher sería entonces? Her daughter, ¿ok? Acuérdese de los posesivos, chicos, ajá. Manuel, how old is her daughter? Her daughter. Hablando de la hija de... Her daughter, de teacher. Ajá, de la profesora, ¿verdad? O hablemos de Carla's daughter. How old is her daughter? Ya me dijo la niña que tiene seis. Ok. Carla. Si la respuesta sería, my daughter is, my daughter is, six years old. My daughter is, yes, six years old. Very good. Bye. Ahora sí, pregúntele nuevamente, Gerson, pero voy a Franklin. ¿Cuántos años tienes su hija? Hablando de Carla, ¿verdad? ¿Qué se me hizo, Germán? Ah, perdón, es que escuché a Gerson. Germán. ¿A quién, perdón? A Franklin. How old is her daughter? Ok. How old is her daughter? Hablando de la hija de Carla, ¿verdad? Ok, Franklin, are you there? His daughter is... No, ella no es un hombre, no es his. Perdón, es she daughter. Es she daughter. Ay, Franklin, usted no está poniendo atención. Otra vez, Germán, por favor, y enfatízale su pregunta, por favor. En la misma pregunta damos la respuesta, chicos. ¿Cómo old is her daughter? Daughter. 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 Ok, Franklin. Elmer, responda, please. Me repite la pregunta. How old is her daughter, Carla? Oh, no, no sé. Solamente su hija. Ya sabemos que estamos hablando de Carla Verónica. Aquí le escribimos la pregunta, Elmer. Acá se la estoy... ¿Pueden ver lo que estoy proyectando o no? Sí. Y se la estoy poniendo incluso aquí en Azulita, ¿verdad? Para que usted sepa cómo responder. ¿Qué? 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 Vamos, Elmer. How old pregunta is, verbo, sujeto. ¿Qué hacemos cuando en lugar del sujeto entonces la pasamos al inicio y ahí damos la respuesta en afirmativo? Her daughter. ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Six years old. Muy bien. Muy bien. All right. Very good. Hágale una pregunta a Manuel. Espéreme. Le voy a preguntar a Manuel. Manuel. How old is your cat? ¿Cuántos años tiene su gatito? My cat is... Muy bien. My cat. Ajá. Two years old. Two years old. Mire, ahí le pregunto, how old is... Lo mismo. How old. Miss, una pregunta. Y es porque vamos a hablar del gato, your cat. Como le pregunto directamente a su gato, por su gato, él responde, my cat. Dígame, perdón, Carla Díaz. O alguien que tenía la duda, perdón. Bueno, yo creo que quizás me estaban diciendo, mire, teacher, ya es hora de irnos, ¿verdad? Porque nadie me preguntó y no me dijeron nada. Espero, guys, que practiquen, por favor, eso, ¿verdad? Si tienen otra duda, vean los videos. Acuérdense, si hablo de your, usted responde con my. My. Si hablo de my, usted responde por... Your. 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 Si hablo de his, pues siempre hablo de his. Si hablo de her, también hablo de her. Si hablo de... Y etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que va a cambiar al revés va a ser el your por el my. O si le pregunto, how old are you, decimos I, ¿ok? Si yo pregunto por you, yo respondo con el I. ¿Estamos? Ok. Happy. So, have a very nice evening, guys. Me despido. Que de verdad que la cámara, chicos, espero que no se me haya arruinado mi computador. Nos vemos el día de mañana. Por favor, practiquen el verbo to be, guys. Ya les dije, el verbo to be lo vamos a ver para toda la vida. ¿Ok? Y si se fijan, lo ocupamos para hablar de las edades. Lo ocupamos para hablar de las... Las ubicaciones, ¿verdad? De las profesiones, etcétera. Lo ocupamos para una infinidad de cosas. ¿Ok? Y también lo vamos a ocupar para el presente continuo. Por ejemplo, yo estoy hablando. ¿Ok? Ya va a ser otro tiempo. Entonces, necesito que éste lo manejen bien. ¿Para qué? Porque todo es un cúmulo. ¿Ok? Esto es lo base para otro tiempo. Después otro tiempo y así sucesivamente. Nos vemos el día de mañana, guys. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.